hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de paper mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click al botón me gusta y suscribirte si es la primera vez aquí necesitaremos a rechabru así como en las anteriores veces para poder cruzar en el anterior capítulo ya hemos terminado de completar las dos misiones secundarias las cuales una de ellas la última fue bastante rara que convirtió no está buscando una novia y pero se llevo una enorme decepción pero completamos una misión y ahora ya se ha revelado la situación del cristal de granate pero está en villa preciosa que necesitamos un tren de lujo le tomé una captura un pantallazo para para una posible miniatura hemos encontrado la alianza y ahora vamos a regresar con palmira y fabricio y si palmira no iba a regresar a donde está su padre a visitar a su padre hasta encontrar la alianza que le regaló fabricio cuando íbamos a visitar le apelé que nos dé el billete para el tren para el cajón express y ya la ya encontramos la alianza es tan lindo que cuesta el sueldo de tres meses es la prueba de amor de palmira y fabricio es esa es mi alianza la habéis encontrado fabricio ahora podremos regresar a ver a mi padre muy bien señorita palmira no perdamos más tiempo bueno mario nos vamos hacia el puerto te esperamos allí ahora vamos al puerto de isla trópico ahora ya se construyó un puerto vámonos no voy a guardar de momento aunque todavía quedan estamos a dos minutos todavía no han pasado dos minutos así que todavía podemos seguir vamos si todo el repertorio está lleno mario nosotros ya estamos listos regresemos a brillaviciosa papá resiste hasta que regresemos y ahora vamos a hablar con cortes quieres volver a villaviciosa por su pollo muy bien zarpemos rumbo a villaviciosa y nos pasamos esa parte hay esa dueña y una amarga loca que lo acompaña rápido vamos con papá vamos y ahora vamos a donde está forestón palmira y fabrizio si que corren a gran velocidad deberíamos hacer lo mismo rechabru recorrer a gran velocidad y de paso ir por ese vendedor a ver si tiene algo que me interese un punto de medalla interesante no se quedaría genial por desgracia por desgracia solamente falta todavía no tengo los puntos de medalla necesarios así que seguimos y y llegamos a la tienda en donde se encuentra forestón más adelante eh eh sabían que algunos personajes y algunas cosas del papel mario aeropuerto milenaria está eh tienen un algo en común con super mario sunshine papá papá despierta jefe y 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 hay cocinero le robaste la olla con la comida así es no pude aguantarme lo siento mucho caso resuelto espero que esto se sirva de lección y con respecto a ti si tú el del bigote me ha sorprendido tu habilidad para resolver este caso tan difícil por cierto el revisor me habló de la misteriosa amenaza que encontraste en tu compartimiento pero este no es el momento ni el lugar para hablar de eso te espero en el compartimiento 6 y no te olvides de volverle la olla al cocinero por supuesto que no como se te ocurre ahora vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle clic al botón me gusta cajo si es la primera vez que es una mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de cuando horario mi canal antes de después me voy a darles saludos a fbo martín 309 garry 7 na soy ale que y serias de terror con un co willy el arroz pedro isaac avellano llanes super bellito 345 aquí doncio akira y carla velázquez muchas gracias a todos por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau